bienvenidos al boletín de la u aquí les tenemos las noticias más relevantes del día en noticias nacionales la corte constitucional se alista para su primera renovación el proceso de renovación parcial de la corte constitucional se inicia el viernes 27 de agosto del 2021 la comisión calificadora del proceso será posesionada por danilo silva titular de la función de transparencia esta instancia se encargará de llevar a cabo el sorteo que definirá a los tres jueces que saldrán del organismo y también organizará el concurso de méritos y oposición para designar a los tres nuevos magistrados en noticias internacionales fuertes lluvias azotan a venezuela y dejan al menos 20 fallecidos el gobierno del presidente venezolano nicolás maduro anunció el miércoles 25 de agosto que se contabilizan casi 55 mil personas afectadas por las fuertes inundaciones y deslaves que desde el lunes azotan al país la cifra oficial de fallecidos se elevó a 20 y todos han sido en el estado andino de mérida así lo dijo jason guzmán dirigente oficialista y para finalizar en términos de deportes ecuador aprueba el 30 por ciento de aforo en los partidos ante chile y paraguay la federación ecuatoriana de fútbol anunció este miércoles que los próximos partidos de la selección nacional por las eliminatorias suramericanas ante paraguay y chile se jugarán en el estadio rodrigo paz con el 30 por ciento de aforo permitido de público y estrictas medidas contra el covid-19 la u en línea presentó el boletín de la u con las noticias más destacadas del día